Sierra del Pino Bayón Que de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su suelo, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo El bajo a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue, por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Y no me paso de mi moto, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturno Soy como el ave nocturno Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño No hay que partir el sueño No hay que partir el sueño Pasan los días Pasan los meses Pasan los días Pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Que triste Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regresa a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Siento Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres Me has separado Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido a mi Dios Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Música Sierra del Pino Mayor Música Hoy les traigo Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música José vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia Música A su hermana se ha llevado Música 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 Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue el lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevó a perder la vida En vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música Música Enclavada y en la Sierra Madre Se encuentra el ranchito que me dio nacer Música Música Ahí se encuentran también mis viejitos Con los que quisiera Volver otra vez Música Yo salí de mi tierra soñando Con mucho dinero Muy pronto volver Música Para darle a mis hijos Para darle a mis hijos Las cosas Que cuando era niño Para mi decir Música No fue fácil Recuerdo aquel tiempo Que sufren la vida Para merecer Música Con el tiempo todos mis esfuerzos Tuvieron sus frutos Y empecé a crecer Música Hoy no puedo volver a mi tierra Me busca el gobierno Me quiere apresar Música Música Pues dicen que soy un mal ejemplo Sus puntos de vista No puedo aceptar Música Con el dinero Con el dinero que yo cosecho Me ayudo al amigo Y al que nada tiene Música Yo comparto lo que Dios me ha dado Y ese es el ejemplo Que no les conviene Música Dicen que soy narcotraficante Que debo estar preso Por muchas razones Música Y es que quieren quitarme la plaza Pero si la dejo Será pa' mis ojos Música 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 Esos ojos Y esa sonrisa Ese cuerpo Que diseño Dios Me los voy a tatuar en mi pecho Para que se entere Que te amo mi amor Aunque dicen que tatuarse es malo Y que mi sangre se contagio Ya te traigo insertada en mis venas En malas y buenas tu dueño yo soy Música Me han contado que traes pasaporte Y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope Que a mi puerta viniste a tocar No me pidas No me pidas que un día te ignore Porque ni yo se si lo pueda lograr Tu lograste que yo me enamore Por eso tu nombre me voy a tatuar Música Soy el hombre más feliz del mundo Cuando pienso en tu cuerpo mujer Te imagino besando mis labios Y yo respirando tu aliento también Muchos niegan que me correspondes Y que son cuentos que invento yo Música Pero quiero que todos se enteren Que nadie te tiene más cerca que yo Música Me han contado que traes pasaporte Y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope Que viniste a mi puerta a tocar No me pidas que un día te ignore Porque ni yo se si lo pueda lograr Tu lograste que yo me enamore Por eso tu nombre me voy a tatuar Música Música Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adreno celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Música 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 Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Música 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 Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Música Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música 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 Con sentimiento y tristeza Voy a cantar Voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Música Música Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy, ya me despido Por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Tienes dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle delgado Música Oye mi canto sincero Amigo si haces dinero Gástate lo suficiente Música Porque no sabes ni cuando Ni a que hora llega la muerte Si cuentas con herederos Son pocos los que agradecen Música El muerto meten al pozo El vivo le pega el gozo Dice un refrán conocido Música Cuando se tiene dinero También te llueven amigos Hay que tener unos cuantos Pero muy bien escogidos Música Música La vida es una ruleta Donde se pierde y se gana Música Si tienes tiempos de triunfos Nunca te prives de nada Porque dormir en petate Si puedes comprar la cama Música Música Que bueno que progresaste Y porque hiciste fortuna Tú nunca humilles a nadie Música Yo soy de aquellos que piensan Que todos somos iguales La muerte no se empareja Y de esa no hay quien se salve Música La vida es una ruleta Donde se pierde y se gana Música Si tienes tiempos de triunfo Nunca te prives de nada ¿Por qué dormir en petate Si puedes comprar la cama Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte de Josué Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Música Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novio A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su sueño Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro Fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño Y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios Música De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Adiós mujer por siempre Adiós yo ya me voy De tus amores yo me voy a retirar Música Yo te aseguro y te lo juro por mi Dios Música Que por mi ausencia algún suspiro has de tirar Música Música Si tú te quieres ir conmigo prenda amada Música Andar el mundo hasta donde yo me voy Música Música Mira disponte y vámonos de madrugada Música Muy tempranito antes de que raye el sol Música Ese cariño que he propuesto para ti Música Solo la muerte lo borrara en la mansión Música Música Si alguna vez he estado triste por tu amor Música Porque presiento me juegues una traición Música Todo mi amor lo he depositado en tus manos Música Para que veas la realidad que existe en mi Música Música Como gaviotas volaremos por los mares Música Y hacia adorarnos con ardiente prenecí Música 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 Los figueritos ya comienzan a borjear Música En esos árboles sus tiernas melodías Música Se oyen sonar esas campanas del reloj Música Música Mira levántate no duermas vida mía Música Música En fin amigo ya con esta me despido Música Música Y de recuerdo les dejo mi corazón Música 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 Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Que hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse por razos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Esos que creen en mi muerte Música Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Por los a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música Música Llegaste, te conocí Te fuiste y te lloré Porque te me apareciste Sabiendo que no eras fiel Música Regresame el corazón Regresame el corazón Si querés te lo entregué Música Otra vez la misma historia A sufrir por un amor Soñando estar en tu gloria Tope con un paredón No me arrepiento No me arrepiento del tope Pero si del tropezón Música Aún hacíamos la vida Con altas y bajas pues Las mañanas con su brisa El día y su atardecer Que contento sonreía Aquel día que te encontré Música Aún te sueño en las noches Y me preguntó Y me preguntó por qué La luna me dijo entonces Olvídala ya se fue En el corazón no se manda Los sueños son un placer Música Les reitero lo de antes El tope no fue tan mal Le quedó un moretorcito Al corazón por amar Al verte me arriesgaría Aunque vuelva a tropezar Música Música Fue nacido en Acapulco Cien por ciento guerrero herencia El orgullo de sus padres Apreciado por su gente Mezcla de dos sangres bravas Sinaloa y tierra caliente Música En una roca de lujo Por cierto muy arreglada Siempre trae en su cintura Una super diamantada Tus enemigos le temen Porque saben que no falla Música También a Nuevo Laredo Y es Fernando Montes de Oca Un amigo muy sincero Música Es un hombre muy tranquilo Pero también muy valiente Sabe que para hacer billete Hay que ser inteligente Y en los negocios prohibidos Le gusta rifar su suerte Música 22 años son pocos Para lograr lo que tiene Viaja mucho a la frontera Viaja mucho a la frontera Porque de ella se mantiene Paseando en sus rocas nuevas Así es como se entretiene Música Tiene muy pocos amigos Pero bien seleccionados Que andan en el mismo ambiente Por cierto son muy bragados Beto, Javier, Quil y Audel Son cuatro gallos jugados Música En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música 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 Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Música 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 Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valledelgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado Música Música Si te duelen las palabras que te canto No lo hago con el fin de ofenderte Simplemente es que estoy enamorado Y no encuentro la forma de entretenerte Son semanas y unos meses que han pasado Música Y las horas cada vez se hacen mas largas Me imagino que te estrechen otros brazos Dándote todo el amor que yo te daba Música Ya mi cuarto no me alcanza pa pasearme Música De una esquina a la otra esquina en ti pensando Ya no encuentro ni que canción dedicarte Pa que sepas que yo sigo enamorado Dedicándote canciones en la radio Me aseguro que me tengas en tu mente Si no quieres que te cante pues me callo Solo regresa conmigo simplemente Música Hay momentos que le pregunto a la luna Si estas sola yo quisiera estar contigo Y aclararte todas, todas esas dudas Me dejaste acostumbrado a tu cariño Música Ya mi cuarto no me alcanza pa pasearme De una esquina a la otra esquina en ti pensando Ya no encuentro ni que canción dedicarte Pa que sepas que yo sigo enamorado Música Dedicándote canciones en la radio Me aseguro que me tengas en tu mente Si no quieres que te cante pues me callo Solo regresa conmigo simplemente Música 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 A una fiesta muy grande El día de mis santos A todos quiero invitarles A todos quiero invitarles Música A mis amigos perrones A sus domicilios La invitación va a llegarles Música Música A los que le hacen al jale Voy a prepararles Platillos muy especiales Música Para que baile la raza Norteño y mariachi La banda no ha de faltarme La banda no ha de faltarme Música Antes de que yo me muera Disfruto la vida Porque me gusta rifarme Música Para que quiero el dinero Si al cabo la vida Con nada puede comprarse Música Muchos hicieron fortuna Y no aprovecharon Se fueron al agujero Música Pero yo si me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero Música No piensen que les presumo El día de mi santo No quiero que Traiga nada Música El gasto va por mi cuenta Nomás traigan gusto Para aguantar La parranda Música Nomás no olviden la fecha Al cabo el camino Hay muchos que Ya lo saben Música Las puertas Están abiertas Serán bienvenidos Los chicos También Los grandes Música Antes de que yo me muera Disfruto la vida Disfruto la vida Porque me gusta rifarme Música Para que quiero el dinero Si al cabo la vida Con nada puede comprarse Música Muchos hicieron fortuna Y no aprovecharon Se fueron al agujero Música Pero yo si me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero Música 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 y 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